Vamos a pasar la línea hasta esta. Hasta esta. ¿Vale? Vamos a poner esta línea hasta la final. Vamos, pa' aquí, eh. Aquí nos van a contar. A la primera mano, ¿sabes? Para meter, para meter gol en la tercera. Hay que ganar los dedos hasta la cuarta lida. Y pa' que valga el gol, tienes que haberla jugado como lo decís. ¿Vale? Puse la remada de la pelota. Hay más. No importa nada. Aquí. A la última. ¡A la última! 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 ¡Uno! ¡Uno por la última! ¡¿A la última! ¡¿Parao?! ¡Sí, vamos, tío! ¡Se debe de ver! ¡Se puede ver los dedos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va! ¡Va! ¡ 84! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Buena venida! ¡Buena venida! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Viva! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Kidro! ¡Que ahí es vos! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Fuuul! ¡Mantanero, mantanero! ¡Mantanero! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estáis preparados? ¿Fuera del ciclo? ¿Fuera del ciclo? Tiene ¡Vamos! ¡Vamos!